La Comisión Estatal de Seguridad nos hablará esta noche, a nombre de la Comisión, el inspector licenciado Edgar Hernández Pérez, el exjefe del Departamento de Participación Ciudadana de la Comisión Estatal de Seguridad. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Tuvieron una actividad el día de hoy en Tlatlauca, ya lo informábamos, pero bueno, no es nuevo. Ustedes han realizado diferentes actividades para informarle a niños y jóvenes sobre esta importancia que es la autoprotección. Así es. Año con año realizamos semanas de prevención del delito en todo el estado. Para ser exactos, hemos realizado en estos cinco años cerca de 32 semanas de prevención. En este año es la segunda semana de prevención que se inician los trabajos en el municipio de Tlatlauca, en el cual enfocamos cuatro programas específicos. El denominado Cultura Vial, básicamente es la prevención de accidentes viales para los menores de edad en atropellamientos. Todo lo que es medida de seguridad. Hay que recordar que en muchos de los municipios, en algunas comunidades, hay muchos niños pequeños de entre 4, 5, 6, 8 años que andan solos por la calle. Principalmente van a la tienda a comprar algún enserio. Entonces, aquí es que los niños tengan esta cultura de autoprotección a temprana edad. De igual forma, el día de hoy iniciamos con esta jornada en el municipio de Tlatlauca, donde se implementó el programa Súmate a la Prevención, básicamente enfocado para jóvenes en edad escolar de secundarias y bachilleratos, donde el objetivo es concientizar al joven de los peligros que corre, ya sea en redes sociales o en vía pública principalmente. De ahí entonces que al joven lo que generamos es una conciencia para que nos ayude a tener una cultura de autoprotección. También otro programa que vamos a implementar en este municipio es el denominado Enlace con la Comunidad, donde específicamente trabajamos con padres de familias planteles educativos, donde rescatamos un poquito valores, hacemos una conciencia de la importancia de generar una comunicación a temprana edad con sus menores de edad, ¿para qué? Para que cuando lleguen a la etapa de adolescencia puedan tener un control o puedan tener la confianza suficiente al menor con los padres de familia. Hay que recordar que en muchas de las ocasiones el padre de familia nos deja al menor a la deriva, no fomenta valores, lo deja a su libertad, y cuando llega a la etapa de adolescencia es cuando se desborda y se pierde el control del menor y muchas veces terminan en embarazos no deseados o empiezan a cometer hechos ilícitos o en las adicciones. Es importante y es la invitación que como Comisión Estatal de Seguridad queremos a los padres de familia que estamos muy convencidos que la familia es fundamental para la prevención de la comisión de hecho delictivo. Y el último programa que vamos a implementar en este municipio es el denominado Tu Familia con el Policía, donde hacemos una exhibición de todas las áreas que conforman la Comisión Estatal de Seguridad e invitamos a otras dependencias como a Derechos Humanos, la PGR, invitamos también a Policía Federal, a la Gendarmería, y aquí el objetivo es acercarnos a la sociedad para que sepa qué es la función que hace cada uno de los elementos policiales. Comentarles que bueno, esta semana hacemos la semana de prevención, pero también tenemos jornadas de prevención de delito, estaremos el día martes en San Juan Huatzingo, y bueno, la idea es seguir trabajando en todos los municipios. No obstante, que aparte de las jornadas y las semanas de prevención, trabajamos muy de cerca con todos los sectores educativos todos los días, y también con el sector en algunas empresas estamos trabajando, generando una cultura de autoprotección, y también en algunas colonias y barrios y comunidades. ¿Es posible que ya sean presidentes municipales o de comunidad, o las mismas escuelas los puedan invitar a llevar estos programas? Claro que sí, es importante la comunicación entre las autoridades municipales, principalmente para poder llegar a su municipio. Muchas de las ocasiones el ayuntamiento no se llega a acercar con nosotros, directamente nos enlazamos con los planteles educativos, hay una muy buena aceptación por parte de los planteles educativos, de hecho tenemos muchas solicitudes de los planteles educativos para acudir a las instituciones, y eso habla de un buen resultado. Comentarles que desde los niños de preescolar hasta el bachillerato, nosotros aparte de dar conferencias, tenemos una modalidad para platicar con ellos, una técnica en donde el joven de momento nos ve un poquito mal, porque ve que un uniformado entra a una plática, después terminamos siendo amigos de ellos. Aquí el objetivo es que los niños nos tengan confianza y puedan acercarse a las instituciones en este caso de seguridad. ¿Dónde pueden los interesados, en este caso ya sea planteles o presidencias de comunidad o municipal, acercarse y dónde pueden solicitar este tipo de programas? Directamente a la Comisión Estatal de Seguridad, que está ubicada en calle Xucotenca, en Esquilán, Corral y Zabal, con su defecto, marcar algunos números de telefónicos, que es el 46-5-50, con extensión 32020 y extensión 32021, y con mucho gusto, inclusive hacemos, ya sea el servidor o otra persona, se desplaza para darles a conocer todos los programas que conlleva hacia el municipio. Algo importante es que esto no tiene ningún costo. Aquí muchos de los ayuntamientos creen que va a generar un costo, pero nosotros realmente no pedimos nada, yo creo que aquí el acercamiento es directamente con la sociedad, que es lo importante. Y ya finalmente, ¿han tenido frutos? ¿Los han podido sentir? Sí, afortunadamente sí, hay un buen resultado. Los niños son los que vemos que tenemos este panorama bueno, porque hay un índice muy bajo en atropellamientos viales en menores de edad, ahí nos rebota un detalle. Y bueno, ahorita lo que estamos trabajando mucho en el aspecto de lo que es el delito de trata de personas, abriendo las hojas a los menores, que poco a poco tenemos que ir dando más frutos. En redes sociales también. Principalmente, principalmente en redes sociales. Pues le agradecemos que nos explique de este programa que realizan con niños jóvenes y también con las familias, lo importante que es acercarse. Muchas gracias, estaremos de cerca siguiendo sus actividades como parte de esta semana de prevención del delito. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.